Bueno, tengo el gusto de recibir en el estudio a Sergio Hernández, es cónsul de Francia, está concluyendo ya su periodo, y también a Jeremy Mainberg, él es el nuevo cónsul de Francia en Oaxaca. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Sergio, comenzaré por preguntarle a usted sobre las actividades que se realizaron, cuáles fueron, está concluyendo ya su periodo, cuáles fueron los retos más importantes o lo que se logró realizar en este consulado en Oaxaca. Bueno, lo que yo le puedo explicar es que en Oaxaca, bueno, el consulado de Francia en Oaxaca, como en cualquier otro país, y es generalmente la función de todos los cónsules. En Oaxaca existen seis consulados, Estados Unidos, Canadá se nos fue, Francia, España, Italia, Alemania y Guatemala. Su servidor, hasta que no se siguió mis funciones como cónsul, yo soy el presidente del cuerpo consular. Entonces, siempre en la reunión con mis colegas, el tema es el mismo y es muy sencillo. Podríamos decir que son dos vertientes de actividad consular, básicamente, sin meternos a los detalles. Una es la asistencia a las emergencias y otra es la asistencia, digamos, administrativas. En la emergencia, bueno, pues la palabra lo dice algún francés que haya tenido un accidente, que se haya visto involucrado en un problema con este policial, jurídico. Esos son la parte emergente. Y la parte administrativa es el hecho de regularizar su situación para los franceses que, nacidos en Francia y que son inmigrantes a México, en particular a Oaxaca, pues evidentemente su situación migratoria, por ejemplo, en el caso de Jeremy, él ya es residente permanente. Pero hay muchas categorías de residencia, entonces en eso les auxiliamos. Y ya después viene otro tipo de registro que quiero volver a hablar en el caso de Jeremy, que ya tiene una familia, la formó con una mexicana, entonces hay que registrar a los niños, hay que regularizar la situación de domicilio, de trabajo y todas estas cuestiones de tipo administrativo para que estén bien identificados y bien protegidos. Bien, Jeremy, en el nuevo cargo que vas a asumir próximamente, hay actividades, hay retos también que se vienen y pues también las cuestiones políticos, sociales, no solamente en Oaxaca, en el país y en el mundo son complicadas. ¿Cuáles son las perspectivas que tienes para asumir este cargo y enfrentarte a todo lo que viene? Primero quiero consolidar las relaciones que tenemos con los franceses aquí y dar a conocer también cuál es nuestra comunidad aquí a los huaraqueños. Primero quiero enfocarme en la cultura y desarrollar eventos para que también todos podamos participar. Como viernes, ese próximo viernes es el 14 de julio. Eso es un símbolo para nosotros porque es la revolución francesa. Entonces aquí vamos a organizar un evento y vamos a promocionar ese evento. Una de las razones por las cuales estamos aquí es para promocionar también ese evento viernes el 14 de julio a la Alianza Francesa y empezamos a partir de las 7 de la noche. Y aquí invitamos, hacemos acorde a la invitación y la bienvenida a todos los franceses, a todos los patriotas que nos vienen a ver y vamos a festejar como se debe ese día muy importante. ¿Son muchos? Estamos aquí como la comunidad francesa huaraca representa como 450 personas en el estado, residentes permanentes y aparte tenemos la visita también de turismo de paso. De paso, de paso. Bien, Jeremy, ahora en este evento que van a realizar, ¿qué tipo de actividades son las que van a estar? Bueno, primero vamos a hacer unos discursos. Sergio va a empezar porque ya quiere también anunciar que se va a retirar de su cargo y Don Cien me va a presentar para que doy un mensaje también a la comunidad y después va a venir el alcalde para que nos conozca también allá y después vamos a hacer venir una francesa que nos va a hablar especializada en la historia. Entonces nos va a hablar más en detalle de la revolución. Muy bien, esto será entonces el viernes 14. ¿En dónde? ¿Puedes dar otra vez los detalles de la invitación? Alianza Francesa que está en Calle Morelos, ¿no? Calle Morelos. Antes de la iglesia La Soledad. Bien, a partir de las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche. Pues ahí está la invitación. Yo agradezco muchísimo que se encuentren con nosotros. Por supuesto, también estaremos dando recibimiento a las actividades y pues contribuyendo también a que la estancia, la estadía de la comunidad francesa en Oaxaca sea buena y sea para bien, como la debería ser para todos, incluso para los habitantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí tiene la vivienda francesa en Oaxaca, la comunidad francesa en Oaxaca también tiene mucha importancia. Traen, sin duda, generación de empleos y muchos beneficios para los oaxaqueños. Gracias. Gracias.